A quien no sea de Huelva o no haya pasado de cerca... ...el término cabezo puede sonarle extraño... ...pero para los onubenses... ...estas elevaciones de tierra son una seña de identidad de la ciudad... ...y forman parte de la misma. Desde cualquier punto se pueden observar... ...o por el contrario se puede subir a estas colinas tan singulares... ...y desde ahí apreciar paisajes como la Marisma del Odiel... ...o poblaciones cercanas como Punta Umbría, Aljaraque, Moguero, Gibraleón. Ahora corren el peligro de desaparecer para siempre... ...según denuncian seis asociaciones ciudadanas... ...lideradas por Huelva Temira... ...además de más de 100 profesores de diferentes universidades. Eduardo Mayoral, catedrático de paleontología... ...y defensor de la conservación de los cabezos... ...nos explica su importancia. Los cabezos de Huelva son un sitio idóneo... ...porque representan formaciones geológicas muy interesantes... ...desde el punto de vista estratigráfico... ...donde además se han recogido gran cantidad de yacimientos fósiles... ...y eso ha implicado que haya muchos estudios... ...desde el punto de vista de la investigación... ...tanto nacional como internacional... ...y por tanto un punto de referencia muy interesante... ...que sería una lástima que se perdiera". Otro de sus grandes valores son la flora y fauna... ...que albergan dentro del mismo casco urbano de la ciudad... ...es habitual encontrarnos con chumberas, higueras, ginojos o tagarninas. -"Las laderas del Conquero y los cabezos de Huelva... ...son un reservorio de biodiversidad... ...si tomamos como botón de muestra... ...la riqueza florística de Huelva... ...que se estima en 1.700 especies... ...en las laderas del Conquero, solamente en las laderas del Conquero... ...tenemos el 18% de la flora de la provincia de Huelva". Estas elevaciones del terreno... ...surgieron hace más de 5 millones de años... ...debido al gran aporte de sedimento... ...por la especial ubicación... ...entre los estuarios de los ríos Tinto y Odiel... ...fueron respetados a lo largo de la historia... ...porque constituían una defensa natural de la ciudad... ...en el siglo XIX empezaron a desmontar... ...algunos las compañías inglesas... ...que con el ferrocarril transportaban el mineral... ...desde las minas de Tarsio Río Tinto... ...hasta los barcos del puerto. Pero es ahora cuando según la Asociación Huelva Temira... ...corren más peligro... ...debido a que el Plan General de Ordenación Urbanística... ...vigente desde 1999... ...considera los cabezos como vacíos urbanos. Nosotros estamos pidiendo... ...que los cabezos de Huelva... ...no se edifiquen... ...que se paralicen completamente... ...los planes urbanísticos... ...que durante unas décadas... ...las décadas de crisis... ...han estado paralizados... ...porque no hemos tenido esa suerte... ...pero ya se está reactivando... ...la iniciativa urbanizadora... ...se lo hemos pedido al Ayuntamiento de Huelva... ...que es el primer responsable... ...que tiene en su mano... ...para realizar estos planes... ...y buscar soluciones alternativas... ...mandando esos aprovechamientos urbanísticos... ...a otras zonas de la ciudad... ...a otras zonas no desarrolladas... ...con una herramienta que se llama... ...transferencia de aprovechamiento... ...y que estos espacios... ...pasen a considerarse parques". Espacio Protegido intentó... ...que el Ayuntamiento de Huelva... ...participara en el programa... ...para conocer los planteamientos urbanísticos... ...sobre el tema... ...pero no tuvimos ninguna respuesta. Para los integrantes de esta movilización... ...hay una referencia no muy lejana... ...y es la plataforma del Parque Moret. El Parque Moret hace más de 25 años... ...también estaba condenado... ...por un plan urbanístico... ...a llenarse de viviendas unifamiliares... ...y un conjunto de colectivos... ...que algunos de ellos... ...están integrados en la plataforma... ...Parque Moret... ...lucharon y defendieron... ...y se pusieron a ese plan urbanístico... ...y lo consiguieron... ...y hoy en día... ...Huelva tiene uno de los espacios... ...de los parques... ...más grandes de Andalucía... ...gracias a esa lucha... ...de esas personas". Juana es una de las luchadoras... ...que junto a otras muchas personas... ...y a lo largo de varios años... ...lograron salvar... ...un espacio natural indispensable... ...para la ciudad. La historia del Parque Moret... ...es sencilla... ...pero nos costó bastante... ...Huelva por desgracia diremos... ...es una ciudad... ...que tiene mucha contaminación... ...que la sigue teniendo... ...y entonces... ...este parque estaba abandonado... ...muchísimos años... ...por parte de las autoridades... ...entonces un grupo de personas... ...en hombres y mujeres de Huelva... ...decidimos de poner en práctica... ...lo que creíamos que podía ser... ...un pulmón para Huelva". A José, miembro de la plataforma... ...y que participó activamente... ...en todas las reivindicaciones... ...para salvar la zona... ...que hoy constituye el Parque Moret... ...le duele que otra vez... ...tengan que ser los ciudadanos... ...los defensores de las zonas verdes. No es que sea un ejemplo... ...es que la historia con los cabezos... ...se repite... ...es totalmente una repetición... ...aquello fue un rumor de compra... ...y esto ha sido... ...un atraco a mano armada... ...es igual, es continuación... ...es continuación... ...y vamos... ...y vamos a estar con ellos... ...y ellos con nosotros. Veintitantos años... ...pero se consiguió... ...sabían que lo que estábamos pidiendo... ...no era una locura... ...era que hacía falta para Huelva... ...y pudimos convencerlo... ...y aquí estamos... ...y seguimos... ...y ahora... ...si hay que seguir con los cabezos... ...ahí vamos a estar exactamente igual". La desaparición de los cabezos... ...sería para estas asociaciones... ...ciudadanos, investigadores y simpatizantes... ...una pérdida irreversible... ...y por eso se han dirigido... ...a las distintas administraciones... ...para que tomen las medidas necesarias... ...porque según ellos... ...hay alternativas. No estamos en contra... ...de que se construyan edificios... ...lo que decimos es que no se construyan... ...en los cabezos de Huelva... ...qué necesidad hay... ...de construirlos en los cabezos de Huelva... ...cuando tenemos todo el norte... ...de la ciudad... ...para poder expandirnos... ...los mismos puestos de trabajo... ...se crean construyendo aquí en los cabezos... ...que construyendo fuera de la ciudad... ...o hacia el norte de la ciudad... ...o hacia Montijas. Desde el Departamento de Ciencias de la Tierra... ...se hizo un escrito... ...para que toda esta zona... ...se incluya como... ...como monumento natural... ...puesto que es un... ...un georrecurso de gran valor... ...y que sería una lástima... ...que se perdiera de una forma irremisible... ...porque esto no tiene vuelta atrás... ...no son recursos renovables. ...cualquier afección de... ...de superficie verde... ...eh... ...como sabemos... ...afecta... ...al cambio climático... ...tenemos que conservar... ...estos puntos verdes... ...que además... ...el planeamiento urbanístico... ...de la ciudad... ...obliga a tener... ...estos espacios verdes... ...eh... ...como conectividad... ...e integración... ...dentro del núcleo urbano". Pero a mí lo que me duele más es... ...ya a título personal... ...es ver que la gente no reacciona... ...en su inmensa mayoría... ...el quitamos este cabeza... ...y aquí construimos un bloque... ...no tenía nada... ...quitamos ahora este otro... ...y construimos lo que sea... ...si la ciudad puede crecer... ...pero de otra manera... ...eh... ...de una forma más natural... ...hay sitio, hay lugares... ...hay alternativas viables... ...vamos a hacer eso". Diferentes generaciones... ...vuelven a unirse... ...para luchar por lo que creen... ...conservar los cabezos... ...y que sean declarados... ...monumento natural. ...no, no sé... ...cócrimos... ...hay muchos...